Y aquí tenemos nuestro arrocito de costillas y setas que queda impresionante. Mirad qué color. Y vamos a utilizar unos boletus y un sitake. Y es tan fácil como poner en un cazo agua a hervir. Cuando esté ya hirviendo vamos a quitarlo y vamos a añadir nuestro sitake deshidratado, el boletus, para luego utilizar tanto el caldo resultante como las setas en nuestro arrocito. Y lo vamos a dejar aquí, fuera del fuego, durante 40 minutos. En una paellera echamos un chorro de aceite de oliva y doramos las costillas. Sofreímos la cebolla. Ajo y perejino en el mortero. Echamos un poquito de sal para que no salte. Y le damos zapatillas. Vamos a añadir las setas ya hidratadas. Y el caldo lo vamos a dejar para hacer nuevo nuestro arrocito. Echamos nuestras costillitas. Echamos ahora el tomate triturado. Le damos bien vuelta. Tenemos ya nuestro majadito de ajo y perejil. Y le vamos a añadir unas hebras de este azafrán de tradición espectacular. Que le van a dar, además de color, sobre todo muchísimo sabor. Unas hebritas y volvemos a machetar. Echamos al caldo de las setas media pastillita de pollo. Y vamos con el majadito que ya tiene el azafrán, el tesoro. Que le va a dar muchísimo sabor a nuestro arroz. Lo echamos con el resto. Y le damos bien de vueltas. Lo mezclo todo. Y vamos potenciando así todos los sabores y olores. Que no sabéis cómo huele esto. Echamos un poquito de pimentón de la vera. Y remomemos bien. Sin que se nos queme. Y añadimos el arroz. Si puede ser bomba, muchísimo mejor. Lo vamos a sofreír un poquito. Y le vamos a echar rápidamente el caldo que tenemos de las setas y de pollo. Momento de echar nuestro caldito. Mirad que color tiene. Lo echamos bien. Y lo vamos a dejar aquí durante 18 minutos. Pasados los 18 minutos vamos a ir apagando el fuego. Y vamos a taparlo durante 5 minutos para que reposen bien todo el arrocito y los ingredientes. Y aquí tenemos nuestro arrocito de costillas y setas que queda impresionante. Mirad que color. Nos encantaría también que lo olierais porque es impresionante. Y nada, ya solo queda comerlo y que vosotros probéis esta receta que es buenísima y súper sencilla. Os animamos a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas. Hasta luego.